bienvenidos a mi canal lo dejamos aquí bienvenidos a mi canal lo dejamos aquí bienvenidos a mi canal me llamo bienvenidos a todos a walking dead ahora sí nos quedamos aquí vale lo dejé por este y cuando he empezado como tenemos seguimos andando vale he tenido que recorrer otro trozo para llegar aquí otra vez porque es que sigue y sigue vale porque seguíamos andando vale y yo le corta un poquito más antes pero cuando me he dado cuenta de que no se cortaba cuando he vuelto a empezar uy we're okay no 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 que se va a caer we got some walkers behind us we are right let's just get to the house hey stay with us fuck that's too less to deal with just stay spread out and we'll be fine hey motherfucker shit he's gonna kill him get back here you piece of shit should let you drown you piece of shit no kenny don't hurt him well they made it oh no look No, 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 no. No, 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 no. Clem, no, no. No, no, no. No, no. Clem, mira. Voy a ayudarte. Clem, puedes hacerlo, pero tienes que ir. No, no. Voy a ayudar a Luke. Pase lo que pase. Voy a intentar. ¡Clementine, stop! ¡Clementine! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Ayuda, Luke! ¡No! ¡No podemos perder a nadie más! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. vamos a mirar qué es esto así tiene gasolina supongo porque es el único pues está en este país no vemos nada aquí está guani vale sin cristales como que está a punto de caerse lo único que no tiene es cristales hombre vamos a hablar con boni a ver qué qué se puede hacer hola boni want one no rafa No, gracias Do you remember When you saw me first Back at the lodge I felt real bad you believed me You ever done something you regret Even if it's something You knew you had to do Go on You can be honest All the time Yeah You know I'll say one thing about Luke No matter where you end up There's always one bad seed Rocking the boat But I don't think he would have ever been that guy Let me ask you something Clem When's the last time Anyone did what you wanted I think people respect me Really? I think so Well good for you honey I don't like that I don't like that You know I've been all over Run with a lot of people A lot of men And listen to a lot of promises Ain't one of them come true I'm starting to think There might be another way You know I'm going to go take a piss For here I've seen a door Let's see if I can go Well, it's a window Later Let's see if I can go ¡Hey! Mike y Arvo no se cerrarían, así que me moví a ir aquí. ¡Dios mío! He visto esa cara antes. ¡Hijo de la mierda! He visto también. Algunas veces. Entonces sabes lo que va a pasar. Sé que Kenny es un buen chico, Clem. Creo que Carver también era un buen chico. Una vez. Probablemente tenía un buen trabajo. Y una buena, hermosa esposa. Pero entonces todo esto sucedió. Y un día, él sacó algunos niños en la cara y pensó que podía dormir en la noche. ¡Kenny no es Carver! Solo hizo un error. Lo que estoy diciendo es, comienza a pensar en lo que sucede si estás mal. Espero no equivocarme. Estos dos conocidos por mucho tiempo. De pronto o después, tendrán que decidirán lo que sucede. Creo que necesita comida o algo. ¿Qualquier cosa? Lo que puede estar. Voy a buscar a- la verdad y hay que ver. No. Lo que es que hayas hecho antes. Se parece que has hecho eso antes. No. No es no es una ciencia. Se siente que las llaves. Sé que me disculpo. Ok, estoy en cargo de la bebé. No hay mucho más. Estaba con algunas personas hace mucho tiempo, cerca del D.C. Un hombre se percibó en el medio de una cruz. No me acuerdo de su nombre. Me llamaba Mary Jane. Era un maldito. De todas formas, el D.C. se quedó en un coche, escondiendo de un par de camas. Uno después de otro, salieron hacia allá, tratando de salvarlo. Llevamos cuatro personas antes de que nos salimos. ¿Y él lo hizo? No se descubrió hasta luego. Se quedó en la cama, ya se fue cortado. Le volvió y le tiró el cerebro directamente a esta señora vieja. El olor en su cara fue... Ella estaba simplemente mirando al cielo, como si estaba viendo una perra. Vea, Clem. Se quedó trabajando. ¿Puedo decir algo? Pero se ha callado cuando Veremos a ver ¿Puedo decir algo? Es lo que te digo ¿Entonces qué es el plan? ¿Cuánto comida tenemos? Al menos una semana ¿Y para el bebé? Tenemos que encontrar un lugar para el bebé Sí, un lugar caliente Me acuerdo Nos deberíamos ir hacia el sur ¿Qué? Nosotros nos quedamos a la muerte No sé quién es la idea de marchar aquí en el primer lugar Pero es una mala Ella es correcta ¿Qué si nos volvimos a casa? Espera, ¿qué? ¡Fuck eso! Yo estaba pensando más como Texas Texas? ¡The fuck! Es solo una idea Ya hablamos de esto Lo siento, ¿estamos? Vamos a encontrar Wellington ¿De acuerdo, Clem? Wellington? Kenny, es frío aquí, hermano Es solo va a ser peor ¿Qué es lo que nos volvimos a hacer? Nos llegamos tan lejos No nos volvimos a volver No nos volvimos a volver Yo estoy con Kenny Nos deberíamos ir hacia el sur ¿De acuerdo? ¡Clem! Mi amiga, Krista Ella me dijo sobre Wellington hace mucho tiempo, Jane Está ahí ¿Qué es lo que nos volvimos a hacer? ¿Quién? ¿De qué es lo que nos volvimos a hacer? ¿De qué es lo que nos volvimos a hacer? ¿De qué es lo que nos volvimos a hacer? ¿De qué es lo que nos volvimos a hacer? Estoy de dentro ¡Dios mío! 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 ¡Joder! Los adultos en vez de hacerles entrar en razón Tengo que ir yo siempre a hacerle entrar en razón ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? close the door can you believe this Clem I bring them a working truck and they act like I just shit in their cereal I knew Jane would have a stick up her ass but I thought at least Mike would have more sense they're scared of you Kenny well if their big plan is to wander around in the woods they ought to be scared of more than me did you hear me? we're all scared look we got maybe a day's worth of food for that kid left that's it Clem think about Rebecca and Alvin I mean what if Lee hadn't gone tearing across half of Georgia looking for you a lot of folks died to make that happen a lot of folks died to get us this far this is different how? where are we gonna find baby formula? I don't know but sitting around here ain't a way I wish Lee was here what do you think he'd say? I think he'd tell me to try to keep the group together we can't just give up on this kid I mean what's the point of going on after that that's what people like Lee knew and what people like Jane won't ever understand look I know Wellington might be bullshit but where there's smoke there's fire Krista heard about it too right? you know when I first saw you back at that lodge thought I was dreaming and when you sat down next to me and we shared that meal well I could tell that you were different now grown up I felt pride a pride I hadn't felt in a long time but I need you now Clem there have to be folks doing better than us yeah but we can't do it alone we need the others and that's why I gotta be able to count on you Clem we gotta convince him you and me look we'll figure everything out in the morning come on let's get some sleep so we gotta be ready bueno ya no sé si ha sido joder todo el rato nos ponen contra el suelo machacándonos ahí pum 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 a ver cuál es la próxima la próxima que es una aguja en el ojo eh esperate a saber ¿por qué ahora no hay nadie o qué? ¿me han dejado aquí? ¿tirao? ¿dónde están todos? están preparando ahí el coche ¿dónde está? ¿Dónde está? Easy. Easy now. Step back. Clem. ¿Qué estás haciendo? Tengo el resto. Clem. No lo vayas. 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 Escucha. Tenemos que salir de ese chico, Clem. ¿De acuerdo? ¿Quién? Kenny? Clem. No lo vayas. No tenemos tiempo para esto. Solo... Solo quédate, Clem. Por favor. ¿Pero no os vayas a llevar el coche? Bien, Clem. Ahora voy a caminar a ti bien y lentamente. Y me vas a dar la arma, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Él no nos dio ninguna opción. Un saludo. Lo siento, Clem. Solo dame la arma, Clem. No te voy a perder. Voy a disparar. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Y te voy a disparar? Está bien. Solo... ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Clem! 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 ¡No me toques! Estoy... Estoy muy desesperada. No quería que esto suceda. ¡Oh, Dios mío! ¡Clem! ¡¿Qué diablos hiciste?! ¡Clem! ¡¿Qué hiciste?! ¡Clem! ¡¿Qué hiciste?! ¡Clem! 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 ¡ No sabemos cómo funciona todavía. Tal vez es como un frío. Mi mamá es un doctor. Tal vez ella puede ayudarlo. Cuando yo era un niño nunca me enfermé, pero mi hermano siempre tuvo algo. Él va a morir. Lo sé. No lo sé. Me siento mal. ¿Por qué? Me llamé a él un bebé cuando me escondí en su espalda. Oh, eso está bien, chico. No lo dices. ¿Lee? ¿Por qué Lili hizo eso a Carly? No sé. No. Las cosas malas suceden a todos. No sé. No sé. No sé si hicimos lo correcto. ¿Cómo puedes decir? No sé si hiciste lo correcto. No es como la matemática, Clem. A veces no es la respuesta correcta. Me encanta la matemática. Me también, chico. No sé si hay que decir. Sí, pero la parte de la creación es hacer lo mejor para las personas que te preocupes. A pesar de que, a veces, eso significa asustador a alguien. Nada fácil, ¿no? Y ahora es cuando me despierto, ¿no? ¿Cómo no sabía? No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Joder, con Kenny! ¡Ya se está pasando! ¡Gracias! ¡Yo me despego! ¡Puede tus pies fuera de la dash! ¡Joder, qué tío! ¡Joder, no paran de pelearse! ¡No hay nadie que te preocupa y no te preocupes de nadie solo de ti mismo! ¡Eso te hace nada! ¿Qué es con ti? ¡Es tu familia, ¿verdad? ¡No! ¡Es, ¿verdad? ¡Estoy warnando a ti, chico! ¡Eres solo un tipo de chico que intenta salvar a un montón de personas muertos! ¡Cállate! ¡Vas dos! ¡Suscríbete de esto, chico! ¡No te digas lo que hacer! ¡No te escuchas a mí! ¡No te escuchas sobre mi familia y yo te voy a acabar! ¡Joder, Dios mío! ¡Estoy soñada de este maldito guerrero maldito! ¡Puede de arriba! ¡No puedo tomar esto! ¡¿Qué?! ¡Renca de nuevo! ¡Qué maldito! ¡En el final, todavía solo te preocupes sobre ti mismo, ¿verdad? ¡Y dónde estás cuando Sarita murió, Kenny? ¿Eh? ¿Dónde estás? ¡Yo estaba ahí! ¡No podía... ¡No te lo puedo... ¡Dios mío, me amaba esa mujer! ¡¿Quién podría amarte a ti? ¡Mira a ti! ¡No puedes levantar a este niño! ¡Es te preocupa a la muerte de ti! ¡Jane, Kenny amaba Sarita! ¡Of course he did! ¡He loves having anyone around that does what he says! ¡Es por eso que le amaba a este niño tan mucho! ¡Y no puede hablar de nuevo! ¡Fuck you! ¡Y sabe la cosa con las personas como tú, Kenny? ¡Eres solo una bomba esperando a salir! ¡Todos hablan de ti detrás de ti porque están miedo de ti! ¡Eso no es verdad! ¡Mike! ¡Bonnie! ¡Sarita! ¡Fuckin liar! ¡Eso no es verdad! ¡Todos de ti sabrán que más o menos, van a morir! ¡Sarita knew it! ¡I know it! ¡Y so does Clementine! ¡I told you not to talk about my family! ¡Fuck you! ¡Eso fucking piece of shit! ¡Mira pa'lante! ¡Jesús! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¿Cómo está AJ? ¡Estás bien! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Clim! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Kenny, yo... ¡Puede, espérate! ¡Vá a la vez! ¡Una de ellos podría tener Diesel! ¡Nos deberíamos parar aquí! ¡Nos estamos corriendo en fumes! ¡Nos tenemos ninguna opción! ¡Cuando yo llamo, no es bien! ¡Dive a más cerca! ¡Cuando lo que ocurre, ¡Vamos a encontrar ahí! ¡¿De acuerdo?! ¡Si vas, vas ahora! ¡Kenny! ¡Eso fucking asshole! ¡God! ¡No puedo hacer esto más! ¡Estoy serio, Clem! ¡Vamos a perderlo! ¡Clem! ¡Eso es así! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Clem! ¡¡No puedo ir! ¡No ahora! ¡Vamos a perderlo! ¡Vamos a perderlo! ¿Aj, ¿cómo? ¡Vamos a perderlo con él, pero ¡Kenny nunca Jrdrá dejarlo. ¡Vamos a perderlo! ¡Vamos a perderlo, ¿Clem! No deberían estar demasiado calientes. ¡F***! ¡Suscríbete! ¡No sé cómo caminar! ¿Ves ese pedalo en el piso? ¡Vámonos! ¡No se sienten ahí! ¡No! 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 ¡Nos vemos! ¡No! ¡Bien! ¡Venga vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Vamos ¡Jane! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Es que no veo nada Está totalmente blanco No veo absolutamente nada No sé cómo lo veréis vosotros No vamos a disparar al caminante A lo mejor me quedo sin balas ¿Dónde está? Es que no se ve nada, macho Se ven caminantes Pero no se ven No estoy a disparar No veo nada Esto es como un comedero, ¿no? 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 No se ve nada No se ve nada No se ve nada No se ve nada ¿Venga cállate y anda? No ¡Jane! Espera Oh, gracias Jane, ¿estás bien? ¿Dónde está el niño? Jane, ¿dónde está él? 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 No. No, no de nuevo. No de nuevo. Clem, miradme. No importa lo que suceda, solo quedes fuera de ahí. ¿De acuerdo? Solo confiarte en mí, Clem. ¿Dónde está el coche? De acuerdo conmigo. ¿Dónde está el coche realmente? ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está mi camino? ¿Dónde está? ¿Dónde está él? ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? No, no lo haces. ¿Dónde está el coche, Kenny? No, no lo pierdes. No, no lo pierdes. Escúche. ¿De acuerdo? ¡Cani, de déjame hablar! Estoy acabando de hablar, Clem. Clem, estén de vuelta. No te vayas a mi, hijo de puta. ¡Dení! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Dení! 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 ¡Clamá de poner el maldito de que esto no le ayera de sures! ¡Vamos a matar! ¿Qué es eso? ¿Vamos a matar? ¡Vamos a matar! ¡Otien a mí! ¡Vamos! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Por favor! Pero tampoco confío en ti Ya le he dicho antes No, 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 no No, 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 no A ver a Kucha y a Dug No serás que ve Happen Tú siempre eres bueno para un rindir Joder, sé lo que yo digo ¿Has hecho matar a... Tú fuera No era nada más peligro Yo solo... Voy a intentar hablar de ti en venir conmigo Solo pensé que si viste a Kenny así... Sabes que nos tendremos a dejarlo Mira, Clem, me siento... No pensé que Kenny no iba tan lejos Upset... Tú estás estupendo... ¿Cómo puedes hacerlo? Tengo que hacerlo, Clem Tú viste cómo reaccionó Tengo que mostrarles lo que él era capaz Entonces, tú pusiste a AJ en peligro Y te mataste a mi amigo Solo para proveer un punto Fue un plan estúpido Nunca debería haber mentido a ti Pero pensé que era la única manera de verlo ¡Oh, Dios mío! Kenny, tienes que perderme Por favor No, vete a la mierda Por favor No voy a ningún lugar con ti Clem... Por favor Hice esto para ti No puedo hacerlo solo ¿Vale? ¿Es lo que quieres escuchar? ¿Clem? No Me hizo matar a Kenny Eso no se lo perdonaré nunca No se puede avanzar No hay días después Vamos a ver qué pasó No. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Vamos a poner a llover, no pasamos, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? A cargar, no, yo creo que sí. Bueno, protegiste al bebé, fuiste a ayudar a Luke, te pidieron que te fueras con Mike. Tú y el 48,5 de los jugadores le dispararon a Kenny. Tú y el 25,6% de los jugadores estáis solos con AJ. Bueno, pues chicas, lo vamos a dejar por aquí. Esperemos que os haya gustado, darle un like si os ha gustado. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y compartirlo, que esto siempre ayudará a crecer el canal. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.